¿Y qué es lo que está sucediendo con la monetización en Facebook? Y es que muchas personas están intentando monetizar con Facebook o empezar a monetizar con Facebook pero simplemente Facebook no te está dando paso. A pesar que ya hayas cumplido los minutos necesarios, la cantidad de seguidores necesarios y todas las demás opciones que necesitas para empezar a monetizar. Y todo esto se debe a que Facebook está lanzando una nueva plataforma, una nueva versión beta en donde va a aglutinar las diferentes formas de monetización en una sola. Es decir, va a unir los Facebook Reels, las bonificaciones y los anuncios InSprint en un solo apartado. Por lo tanto, Facebook ha decidido poner en stop todas las nuevas páginas que estén intentando monetizar. ¿Y hasta cuándo? Pues prácticamente hasta enero. Esto quiere decir que si tú todavía no estás monetizando la página de Facebook pero estás interesado en monetizar, no vas a poder hasta el siguiente año. Te recuerdo que para una mejor experiencia de este video puedes activar la velocidad a 1.5. Te aseguro que disfrutarás mucho más del video. Así también en la barra de progreso encontrarás los diferentes capítulos que veremos en este video. Y mira, te voy a contar el caso de una de nuestras clientas que llegó hacia donde nosotros interesada en monetizar su fanpage. Y es que ella ya tiene la monetización activada en TikTok con muy buenas visualizaciones, de millones de visualizaciones y quería hacer lo mismo en Facebook. Sin embargo, cuando solicitó una asesoría conmigo, nos llegó con la novedad de que su página no había sido aprobada con los anuncios InStreme. Es decir, ella ya mostró el interés previamente. Cuando nosotros revisamos su página y qué es lo que está pasando, nos dimos cuenta que prácticamente ella no esperó los 30 días mínimos que tú debes esperar antes de enviar el interés a monetizar tu página. Esto claramente siempre se va a convertir en un error para Facebook y no te va a permitir la monetización por no haber esperado el tiempo mínimo que MetaAds te recomienda. Y la notificación que le llegó es que lamentablemente tu perfil no se aprobó para usar anuncios InStreme. Tras revisar tu página, observamos que no cumple con nuestras políticas de monetización para socios. Puedes realizar cambios en tu página para garantizar que cumpla con nuestras políticas de monetización y volver a enviar tu solicitud el 3 de octubre. Ahora, su página no tiene nada más allá de 3 meses de haberse creado, exactamente un 18 de julio. Pero como ya dijimos antes, no se esperó los 30 días mínimos antes de empezar a mostrar el interés para monetizar. Ahora, ¿qué es lo que empezamos a hacer para tratar de revertir esta notificación? Lo primero, había que eliminar todo el contenido de sus Reels que tengan audio o que esté notificado como copyright, ya que este tipo de infracciones que Facebook detecta no te van a permitir a ti monetizar tu página. Lo segundo, empezar a crear más contenido de transmisiones en vivo. Y este es un paso fundamental para que Facebook te active la monetización, pues lo que la plataforma quiere es verificarse que tú seas el creador original del contenido que deseas monetizar. Es decir, verificar si los Reels que estás subiendo son de tu autoría, eres tú mismo. Por lo tanto, la mejor forma de verificar para Facebook es que tú empieces a realizar transmisiones en vivo. Y así lo hicimos. Empezamos a acumular más minutos de transmisiones en vivo con bastantes interacciones. Mostrándole así a la plataforma de que esta página es una página real y que no es una página que está robando contenido de terceros. Como tercer punto, también empezamos a aumentar las interacciones en fotos normales, en postnormales y en historias. Todo con el afán de tratar de hacer entender a Facebook de que esta es una página real. Con seguidores reales y con interacciones 100% de una comunidad establecida. Estas son las cosas que normalmente hacemos con nuestros clientes cuando llegan a nosotros con el interés de empezar a monetizar sus páginas. Sin embargo, cuando llegó el 3 de octubre, que era la fecha en que podíamos nuevamente solicitar una revisión a Facebook para que nos abra la monetización, lo que decidimos es no enviar esta solicitud, sino que queríamos dejar que siga pasando un par de días o semanas para seguir acumulando más minutos de visualización, especialmente en las transmisiones en vivo. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Nos llegó esta notificación de que lamentablemente el perfil no se aprobó para usar los anuncios en Spring. A pesar de que el 3 de octubre no lanzamos nosotros el interés, no enviamos la solicitud de que nos revisen la página. Esto lo realizó Facebook automáticamente. En este punto no se lograba entender qué es lo que estaba sucediendo, pues habíamos logrado, mira, en esta página muy buenas visualizaciones. El último vídeo tiene 1 millón, el anterior tiene 12 millones, habían vídeos con 3.3 millones, con 1 millón, con 15 millones de visualizaciones, con 1.7 de visualizaciones, 4.3 millones, 7.5 millones, etc. Entonces la pregunta era, ¿qué está sucediendo? ¿Qué más podemos hacer? Y a la par de que esto sucedía, muchos mensajes empezaron a llegar a nuestras cuentas diciéndonos que no pueden monetizar las páginas que ya habían cumplido ciertos requisitos y querían abrirse el interés para empezar a ganar dinero a través de esta plataforma. Incluso notamos que los ingresos de páginas que ya se estaban monetizando de muy buena forma empezaron a bajar. Y toda la comunidad en internet empezó a entrar en pánico. No se sabía qué es lo que estaba sucediendo, por qué la monetización estaba bajando, por qué las páginas con buenos números no estaban empezando a monetizar, por qué Facebook no les abre la opción para monetizar. Y muchos gurús empezaron a sacar sus nuevas teorías, a querer seguir enseñando cómo monetizar páginas, a pesar de que eran conscientes de que Facebook ya no estaba abriendo la monetización, ni tampoco estaba pagando lo mismo que antes. Pero como el ego de muchos gurús del marketing es demasiado alto, nunca se atrevían a decir qué, no sabían qué es lo que está sucediendo exactamente. Hasta que llegó la notificación del propio Facebook de qué es lo que está sucediendo. Y te estoy hablando de la versión beta de la monetización de contenido en Facebook. Y como en esta página dice, va a tratar de simplificar nuestros ingresos y a monetizar más contenido. Y te voy a leer para que entiendas de qué trata eso. Primero, en este nuevo apartado donde va a empezar a aglutinar todas las formas de ganar dinero en un solo ecosistema. Por ejemplo, te voy a mostrar esta página de acá. Normalmente, cuando tú entrabas a tu panel de profesional para ver los criterios que tú debes prácticamente cumplir para empezar a monetizar, tú veías que hay la opción de monetizar anuncios en Reels, las bonificaciones, los anuncios en Stream y las suscripciones. Pero prácticamente el interés de todos era este de acá, los anuncios en Stream. Y si tú querías empezar a monetizar los anuncios en Stream, tenías que cumplir cinco criterios. En esta página aquí tú ves que dice que se ha cumplido cuatro de cinco. Y cuando tú le dabas clic a los anuncios en Stream, te salían los criterios que ya has cumplido. Para este caso, ya se había cumplido que reside en un país admitido, que el perfil tiene al menos 5 mil seguidores, etcétera, etcétera. Pero uno de los que no cumplía era el más importante, que era el de las políticas de monetización de contenido en Facebook. Y muy seguro a ti también te salió eso. Pero tranquilo, todo se debe a la nueva versión beta de monetización de Facebook. En donde nos dice que ahora los anuncios en Reels, las bonificaciones y los anuncios en Stream van a estar en una sola plataforma. Y ahora los criterios que debes cumplir es para entrar a esta plataforma. Es decir, ya no debes cumplir criterios por separado, sino más bien criterios para empezar a monetizar. Y aquí está la principal diferencia. Si tú te das cuenta aquí en los anuncios en Stream, que es lo que más nos interesa, ya no salen los criterios que tú debes cumplir. Ya no te sale que estás cumpliendo uno de cinco, o dos de cinco, o cuatro de cinco, o cinco de cinco. Simplemente ya no están, ya no existen. Y cuando tú le das clic aquí en los anuncios en Stream, te aparece la siguiente pantalla. Y aquí es donde te dice que ya se encuentran en pausa todas las nuevas formas de monetización. Porque esta versión beta, prácticamente lo que está haciendo Facebook es invitando solamente a los que ya están monetizando. Pero no a todos. Facebook dice que solamente va a enviar la invitación a un millón de personas de las que ya están monetizando sus páginas. Para que formen parte de esta nueva versión beta de monetización. Así que leamos qué es y de qué se trata. Vamos acá. Dice, una forma sencilla de ganar dinero. Fusionamos los anuncios en Stream, vamos a subrayar. Los anuncios en Stream, los anuncios en Reels y los programas de bonificación por rendimiento en una única función. Que permitirá a los creadores ganar dinero con mayor facilidad usando más formatos de contenido. Aquí lo que nos dice es que ya no solamente vamos a estar monetizando los Reels. Sino que también vamos a empezar a monetizar los posts con letras. Los posts con imágenes. Incluso vamos a empezar a monetizar las historias. Siempre y cuando estas tengan muy buenas interacciones. Es decir, se va a abrir un gran abanico para empezar a monetizar más contenido. ¿Qué dice acá? Monetiza más contenido. Gana dinero con tus videos, Reels, foto y publicaciones con texto. Mucho ojo, esto es nuevo. Si tus publicaciones con texto, es decir, cuando tú subes un post y relatas o redactas algo. Y esto está teniendo muy buena acogida, muy buena interacción. Es posible que también empieces a monetizarlo. También estamos probando la monetización de historias. Muy bueno. Esto para páginas las cuales tienen una muy buena interacción en las historias. Dependiendo de su comunidad. Hay páginas que tienen tan trabajada su comunidad que les va a resultar muy fácil monetizar las historias. Y también vamos a tener una nueva forma de estadísticas más eficientes. Las estadísticas de ingresos se simplificarán en un solo lugar para que puedas ver el rendimiento de los distintos formatos. Esto va a ser muy parecido a las estadísticas de YouTube. En donde esto ya tiene muchos más daños y tienen más experiencia. Si tú también estás monetizando YouTube, sabrás que en YouTube es muy fácil entender sus estadísticas. Nos da el rendimiento de todo. De qué video es el que está viniendo cada centavo que nos estamos ganando. Cuál es el que tiene mejor rendimiento económico. Cuál es el que las personas lo están viendo más. Desde dónde nos están viendo. Desde dónde estamos recibiendo la mayor cantidad de monetización. De cada región, de cada país, etc. Entonces nos imaginamos que ahora esta nueva plataforma va a tener estadísticas mucho más completas. Para que te ayuden a ti a entender el funcionamiento de tu monetización. Y acá abajo nos habla sobre las prácticas recomendadas de monetización. Estas son algunas formas de optimizar tu contenido para monetizar. Vamos a leerlo. Prueba con varios formatos de contenido. Puedes ganar dinero con videos, con reels, con fotos y publicaciones con texto. Prueba diferentes formatos para ver cuáles atraen a tu público y genera más ingreso. Esto va a estar de locos. Porque ahora al tener más opciones de monetización. Tú puedes ir viendo cuál es el contenido que más le está gustando a tu audiencia. Puede ser que a tu audiencia les guste más los contenidos en video largo. O los contenidos en reels. O las fotos que tú subes. O tus historias. O tus posts normales. De esa forma tú puedes ir identificando hacia dónde vas a apuntar el mayor foco para monetizarlo. Si aún no lo hiciste, empieza a experimentar con los reels. Los reels son la mejor forma de crecer en Facebook. Y de que te descubran públicos nuevos. Otra recomendación. Optimiza para el formato de video vertical. Prueba a dar vida a tus ideas de contenido en este formato. Que es lo que ya conocemos. Contenido creado original. Y mucho ojo con esto. Los creadores obtienen la mayor distribución cuando publican principalmente contenido filmado o creado por ellos. El contenido original refleja tu identidad y muestra la perspectiva única que aportas a Facebook. El contenido original es preferible porque es distinto y atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Facebook no va a descansar en seguir detectando cuál es el contenido original creado por ti. Y empezar a darle mucha más viralidad al contenido original por sobre el contenido de terceros. Eso quiere decir que el contenido de terceros no va a tener tanto alcance como el original. Adapta el contenido a tu público en Facebook, que es lo que ya hemos hablado, y céntrate en la interacción. Más allá de las reproducciones y el tiempo de visualización, tiende a funcionar mejor el contenido que fomenta interacciones. Ojo con esto. Con reacciones, comentarios y veces compartidos. Vamos a eso, marcar esto. ¿Qué nos está diciendo? Que lo más importante en todo esto va a ser la interacción. Es decir, no solamente hay que enfocarnos en que nuestro video a monetizar tenga millones de visualizaciones, sino que Facebook también quiere que haya interacción, que haya comentarios, que haya reacciones, que haya compartidos, me gusta. Este tipo de interacciones le está diciendo a Facebook de que primero tu página es real porque tienes comentarios recurrentes. Tienes una comunidad recurrente. Por lo tanto, este contenido está gustando a las personas y Facebook va a tomar la decisión de seguir mostrando cada vez a más, a más y a más personas. Vamos, acá abajo dice, participa en la versión beta de la monetización de contenido. Listo, entonces, si nosotros estamos interesados de empezar a monetizar, hay que seguir viendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Quiénes cumplen los requisitos para probar la versión beta? Ojo con esto. Esto es lo que nos interesa si quieres empezar a crear y monetizar con Facebook. Enviaremos sus invitaciones a un millón de creadores que ya monetizan su contenido en Facebook, que es lo que ya hablamos, para que se unan a la versión beta y seguiremos enviando más invitaciones en los próximos meses. Prácticamente, esto es lo que ya te dije. Las invitaciones que Facebook van a enviar es solamente de un millón y solo a aquellos creadores que ya estén monetizando. Para todos los demás, si tú estás en la batalla de que te abran la monetización, no te lo van a abrir mínimo hasta enero. Pero mucho ojo con esto. Eso no quiere decir que tú te des el abandono. No. Tú tienes que en el transcurso de todos estos meses seguir creando contenido, seguir subiendo tu reel, seguir haciendo historias, seguir subiendo posts, seguir acumulando los minutos de las transmisiones en vivo. Porque en el momento en que ya esté bien compactada esta versión beta. Ojo que beta quiere decir que está en prueba esta fase. Es decir, en todo este tiempo van a corregir todos los errores que haya que corregir. Pero en el momento en que abran la monetización, si tú has llevado bien todo este tiempo tu página, vas a ser de los primeros que ingresen sin recibir una notificación de que tu página no es apta para la monetización. Así que bueno, si tú estás haciendo las cosas bien, tienes los seguidores suficientes, has acumulado muchos millones de reproducciones en tu reel y tienes buenos minutos de transmisiones en vivo y te interesa monetizar, lo que debes hacer es darle clic acá al botón de me interesa. Le vamos a dar clic y vamos a ver qué es lo que sucede. Y se te abre esta nueva página donde dice Facebook Content Monetization Beta Interest Form. Vamos a llenar un formulario en donde vamos a poner nuestro correo, vamos a poner nuestra URL de nuestra cuenta y también vamos a poner qué otra red social tenemos. Y finalmente darle clic a enviar. Eso no quiere decir que Facebook te va a abrir a ti la monetización ya como tal. No, pero sí le va a decir a Facebook que tú estás interesado. Entonces en el transcurso de este tiempo, Facebook va a estar echando ojo a todos los que han enviado esta solicitud de que tienen interés de formar parte de la versión beta. Y en el momento en que Facebook corrija todos los errores y por fin abra la monetización, va a dar prioridad a los que enviaron la solicitud previamente. Listo, entonces pros y contras de la nueva forma de monetización. Primero, que hoy vamos a tener un amplio abanico para monetizar diferentes contenidos. Segundo, que ya no necesitas cumplir diferentes criterios por separado para solicitar las diferentes monetizaciones que manejaba Facebook. Ahora, con cumplir los requisitos que te pida Facebook, ya vas a entrar directamente a la monetización total. Ahora, lo malo de esto es que todas las nuevas solicitudes de monetización se encuentran en pausa. Segundo, que aquellas personas que ya están monetizando están empezando a caer sus ingresos. Y si esta información te ha parecido muy útil, pues te recuerdo activar la campana y suscribirte al canal. Así que vamos, suscríbete. Y te recuerdo que si tú deseas tener una asesoría conmigo para ayudarte a monetizar tus páginas, te voy a dejar el link en los comentarios y también en la descripción. Y finalmente, si quieres aprender más sobre marketing digital y cómo monetizar tus páginas, te voy a dejar acá otros videos para que los puedas revisar. Así que dale, entra y nos vemos en el siguiente video. Chau.